El Instituto Mexiquense contra las Adicciones señaló que en la entidad, además del consumo de tabaco, hay otros problemas de salud como el consumo de alcohol y de drogas. En el Estado de México, al igual que en el país, la sustancia que más se consume es el alcohol. El 80% de los mexiquenses entre 12 y 65 años son consumidores. En segundo lugar se encuentra el consumo de tabaco con 23% y en tercer lugar las drogas ilegales con 5.4% de personas que alguna vez en su vida han probado alguna sustancia de este tipo. De estos, 8% han consumido marihuana, 4% solventes inhalables y 1.4% cocaína. La principal causa de muerte entre los jóvenes de menos de 25 años son los accidentes de tránsito y en el 70% de los accidentes de tránsito fatales, o sea donde hubo una muerte, hay presencia de alcohol en los conductores. En cuanto a los jóvenes, una encuesta realizada entre estudiantes de secundaria y de bachillerato arrojó que el 70% de ellos consume alcohol y que al menos una cuarta parte ha abusado de esta sustancia, 27% fuma y el 18% de estos jóvenes ha consumido alguna droga ilegal. Por ello, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones señaló que es importante tomar medidas respecto al alcohol y las drogas como las que en últimas fechas se han implementado para tratar de disminuir el consumo de tabaco. Manuel Prado, Televisa Estado de México.